¡Hola! Somos de Costa Rica, del Club Sao San José Sur. Mi nombre es Randal, Daniel, yo soy Gretel, yo, Mari Tere. Y queremos incentivarlos al uso responsable de las TICs. Porque el internet y la tecnología es para todas y todos. Úselo de manera segura con fines educativos o recreativos. Y toma decisiones responsablemente. Y disfruta. ¡Chau! ¡Chau! ¡Huraria!